Música Bueno estamos de vuelta Vamos de vuelta Indiscutiblemente No lo hagan hasta el tiempo Yo me lo sospechaba No, no, no Pero ni siquiera iniciamos bien Dile así Medio rápido porque empezamos a hablar Teníamos un tema que eran los 5 errores Los cinco errores. Sí, antes de irnos, porque ya nos quedamos un poco de tiempo, ¿tú puedes por lo menos mencionárnoslo así por la revista? Claro que sí, claro que sí. Los cinco errores más comunes que se cometen a la hora de solicitar la visa americana, visa de turismo, B1, B2, es lo primero y muy fundamental, poner información falsa en el formulario. No poner información falsa en el formulario, por favor, eso es muy importante. Otro punto, el segundo, es poner más tiempo de lo habitual para vacaciones. Si lo máximo que dan tal vez es un mes de vacaciones en la empresa, no ponga más de ahí en su forma, por favor. El punto tres, no demostrar lazos fuertes, ya sean familiares, económicos y sociales, como ya comentamos. El cuarto punto es poner un familiar que tuvo un mal historial migratorio, ya sea que entró ilegal, puede ser en Yola, muchos años atrás eso pasaba, o ya sea que entró con un visado de turismo y se quedó con el visado, aunque después haya regularizado su estatus, es muy importante que no pongan este familiar como contacto en Estados Unidos, porque es una muy mala referencia. Y el cinco y último punto es llegar a la entrevista sin, el cinco, el número, el error número cinco, perdón, es llegar sin preparación a la entrevista. El más grave. El más grave. El más grave. Diga, hermano. Bueno, creo que el tiempo ya casi se nos agota, pero no, no podemos ir de acá sin hacerle una pregunta picante, una pregunta picante a nuestra invitada. Vamos a dejar que el compa... Compa, yo se lo voy a dejar que el compa... Mire, yo no... Vamos a pasar el amor al compa. Yo no estoy muy seguro de hacer... Pero algo de una manera, que eso no vuelve de nuevo, que no es que no va a acabar. Que de eso tiene que volver. Yo no quiero que, empezando el programa, no lo cierren. Yo lo que quiero es satisfacer una duda que tiene, una persona que me dijo, no te vayas del programa sin hacerme esa pregunta. La doctora, ok. Él es fan de Rochi. Ay, ay, ay. Él es fan de Rochi RD. Guau, guau, guau. Entonces, ustedes saben que hay un tema con esa visa. Ya gasto unos 130 millones. Entonces, el tema no es dinero. El tema no es dinero para la visa. Entonces, hay un tema con eso, y la persona me pregunta, dile que por qué no me le dan la visa a Rochi. Entonces, yo no sé qué hacer en ese caso, porque tal vez no tenga esa información, y entonces se me ponen en una situación comprometedora. Entonces, desde tu punto de vista profesional, ¿qué es lo que está fallando en esa solicitud de visa? Bueno, para serles honestas, no me he empapado mucho del tema de la negación de Rochi, pero supongo, o sea, él tiene dinero, según tengo entendido, ¿verdad? Vamos a decir que a mí va a ser muy bien. ¿Qué va a ser muy bien? Ah, pero me voy a escuchar. Tiene el tema... ¿Y que alguien va a ser así? Es una persona popular en el país. O sea, todo el mundo lo conoce. Entonces, es posible, es muy posible, que tenga tal vez un tema legal, o un tema de... Ah, sí, sí. Algo legal que no queremos mencionar. Creo que puede venir por ahí. Porque los cónsules quitan visa a quien sea. Entonces, no importa que tenga fama, que tenga dinero, si no le cumple con las leyes de inmigración, lamentablemente le van a negar su caso. No importa que usted sea quien sea. Entonces, no me he empapado mucho, ni tengo muchos detalles, pero sí podría... ¿Pero eso puede cambiar en el tiempo? O ya definitivamente... Hay perdones migratorios que se pueden hacer. Bueno, Rochi, comunícate con Dileño. A veces sí, a veces se maneja. Eso hay que pedir, eso hay que pedir un expediente, eso hay que mandar a pedir un expediente, a ver cuál es el historial del migratorio, sobre todo migratorio. Hay temas, los temas de... Para acotar, los temas de drogas y falsedad de documentos, no tienen perdón. Ya por último, yo creo que podemos dar el número de Dileño. Sí, el número social de Dileño. Claro que sí, claro que sí. Me pueden seguir en Dileño Ortiz, es el Instagram, Dileño Ortiz Macolon y asociados, también en Facebook nos pueden encontrar, a los números de teléfono, 829-294-6567 y 829-449-2151. Estamos a sus órdenes. Solo para temas de migratorio y demás, por favor. Ustedes escucharon el apellido, ¿eh? Bueno, ya para terminar, muy amena, muy amena. A mí me encantó, me encantó, me encantó. Y no, no, y que nos faltaron. Yo tengo preguntas aquí, ¿qué tendría que hacer? Fueron informaciones muy puntuales. Sí, sí, sí. Creo que podemos hacer otro programa. Y recordarle, compa, que sigan el canal Neutral FM, YouTube, Facebook, Instagram, sigan las cuentas de Apuesta 1007, sigan las cuentas de... Yo a Morte hizo 85, me lo aprendí con lo delante. Sí, sí, sí. Sigan las cuentas de Marco Antonio García Vilorio. Yo les digo, el ilustre o Marco Antonio Solís, el conspicuo. El conspicuo. Nada, nada. El próximo martes seguimos... ...trayendo más contenido de calidad para ustedes desde este espacio Zona Neutral que se transmite por Neutral FM. Así que, pasen muy buenas noches y Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Buenas noches. ¡Gracias por ver el video!